Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News Y si, llegó el fin de semana, llegó el momento de disfrutar nuestro hobby, nuestro vicio que es jugar videojuegos Pero, pero, ya sabemos que hay que cuidar el bolsillo y hay que buscar siempre la mejor oferta para gastar el menor dinero posible Por eso en el video del día de hoy te traigo las ofertas más destacadas y destacables de las principales tiendas de videojuegos que solemos frecuentar Si, no tengo video del guion, me lo estoy inventando como viene la marcha Así que amigos y amigas, de eso trata el video del día de hoy, ofertas de videojuegos Así que, que decía yo aquí, wey, tengo que escribir guiones porque claramente me pierdo Antes de comenzar con el video, como siempre, te sugiero que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones Y que nos regales un buen like Ah no, eso iba al final Ay, wey Es muy difícil sin guion, wey Nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar Este, no tengo guion, wey Y me pierdo Es muy difícil sin guion En la última presentación de Ubisoft, vimos el trailer de lo que será la nueva entrega de Far Cry Y para mantener el tema en boca de todos, Ubisoft realizó grandes descuentos en todas las entregas anteriores de la saga En Playstation Store, en Microsoft Store, en PC En todos lados vas a encontrar los títulos anteriores de Far Cry Ya el 5, el 4, el 3, etc, 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 con grandes descuentos Comenzamos el programa hablando de Far Cry porque ya vimos que se anunció Far Cry 6 Y que fue el Ubisoft Forward la semana pasada Si no lo viste, aquí te dejo un link, estuvimos cubriendo todo el evento Y bueno, con motivo de eso, Ubisoft puso en rebaja todos sus productos en las principales tiendas Pero lo que más destaca es Far Cry 5 Ya que está con un 85% de descuento en las principales tiendas Ahorita vamos a ver las tiendas y vas a ver que en todas están con descuentos Si, lo van a ver, porque yo no miento, wey No miento, soy de verdad Y vamos a comenzar por la tienda de Playstation Que tiene algunas ofertas interesantes Vamos a empezar por la oferta de la semana Donde vamos a poder ver, como mencionábamos antes, Far Cry 5 Y bueno, el Season Pass de Far Cry 5 Ambos con un gran descuento Quedando en un valor final de 8,99 Recuerden que esta oferta, como bien decíamos antes Es por tiempo limitado Como aquí veremos, solamente hasta el 23 de julio Por otro lado, si entramos al apartado ahorros en julio Vamos a encontrar unos cuantos juegos bastante interesantes a un buen precio Cabe destacar Ghost Recon Breakpoint Un juego cuyo valor completo es de 60 dólares Y actualmente está en oferta en 14,99 Pero también es una oferta limitada y solo estará disponible hasta el 23 de julio Entre los títulos que destacan en las ofertas de Playstation También se encuentra Kakarot Que si bien tiene una oferta del 40% Sigue estando un precio bastante elevado 50 dólares con 99 De rebaja de 84 dólares Y otra de las ofertas interesantes de este mes Es Assassin's Creed Odyssey Ya que la última entrega del Assassin's Creed en su versión Ultimate Está rebajada de 120 dólares a solo 29,99 Un juego que sin lugar a dudas es súper largo, súper extenso Y si estás buscando un título para pasarte unas cuantas horas recorriendo y haciendo misiones Es una buena opción Esta oferta también estará disponible solamente hasta el 23 de julio Luego si estás buscando jugar algo y quizás no tienes tanto dinero Y estás buscando ahorrar Puedes comprarte un título un poco más viejito Como Far Cry 3 a solo 2,99 Que es una oferta realmente muy interesante Y si no puedes adquirir Far Cry 4 A un precio también bastante reducido 5,99 También ofertas disponibles solamente hasta el 23 de julio Si bien estas ediciones de Far Cry son un poco viejas La verdad es que si no las tienes Y quieres gastar pocos dólares en un juego Es una buena opción Y por último, cabe destacar que si tienes Playstation Plus Puedes acceder a este descuento en Thinking City Si bien este título no fue tan exitoso como se esperaba Está en un buen descuento de 75 dólares a 22,49 Yo la verdad sinceramente que este precio de 75 dólares no lo pagaría jamás Pero 22,49 es una oferta más que razonable Una vez más disponible hasta el 23 de julio Y por último si vamos aquí a juegos de menos de 15 dólares Podemos encontrar un título que yo realmente recomiendo mucho Aunque sé que muchos de ustedes no conocen O quizás pasó desapercibido para muchos Y es este que está aquí The Deadly Tower of Monsters Que está de oferta en 4,49 En The Deadly Tower of Monsters Básicamente vamos a tener que ir ascendiendo A lo largo de una torre Que bueno, está llena de monstruos Como quien dice el nombre del título A medida que vamos ascendiendo Nos vamos encontrando con más personajes Y una historia que se va Entrelazando un poco con aquellas ficciones De ciencia ficción De las décadas de los 60 y 50 El juego es más que entretenido Si bien no es un juego que le va a sacar el máximo provecho a tu Playstation Si estás buscando un título particular Algo diferente Sorprenderte con un juego que a veces peca un poquito de repetitivo Pero que tiene un arte y un diseño excelente Y si quieres una recomendación mía De algo para jugar diferente a lo que vienes jugando The Deadly Tower of Monsters La verdad es que está muy divertido Yo jugué Deadly Tower of Monsters Y me divertí muchísimo Me parece que es diferente Muy diferente Y estéticamente es una pasada Oh Deadly Tower of Monsters ¿Puedo poner? ¿Puedo decir Deadly Tower of Monsters y me pones metal? Si como Deadly Tower of Monsters ¿Le pusiste algo? ¿Me dejaste en ridículo? Así Para que la gente me viera haciendo el ridículo Si vamos a la tienda de Xbox Vamos a poder encontrar Como ya bien dijimos antes Far Cry 3 Far Cry 5 Far Cry New Dawn Y Far Cry 4 Todos con grandes descuentos Si abrimos por ejemplo Far Cry 5 Podemos ver que el descuento ronda el 80% De 1200 pesos mexicanos Porque yo tengo la cuenta aquí en pesos mexicanos Quedan 180 pesos mexicanos El 85% de descuento Y solo quedan 3 días para aprovechar esta promoción Ya que los descuentos en Far Cry En todos los Far Cry Van a terminar Van a concluir el día 20 Aquí podemos ver Far Cry 4 Con un descuento del 70% de descuento Y aquí bien dice quedan 3 días Por otro lado también vamos a encontrar Grandes descuentos en Watch Dogs 2 Y este es quizás uno de los títulos Que si no pudiste reclamarlos En el evento de Ubisoft Bueno es una buena posibilidad Ya que cuenta con un 80% de descuento También quedan 3 días de esta promoción Otra saga que se encuentra de descuento En la tienda de Microsoft Es la de Resident Evil Ya que cuentan todos con un 40, 50 Y hasta 60% de descuento Aquí por ejemplo vemos Resident Evil Evil 5 con un 60% de descuento Yo sé que a muchos de ustedes No les gustó esta entrega Pero por ejemplo podemos encontrar Resident Evil 7 Con un descuento del 50% Obviamente por 3 días Toda la saga Resident Evil Está de descuento en la tienda de Xbox Y de igual manera Si quieren una recomendación para jugar Quizás algo diferente Y algo que no hayan jugado en el pasado Les recomiendo este título What Remains of Edith Finch What Remains of Edith Finch Es un título que ya estuvo antes gratis En Playstation Plus Pero que quizás los jugadores de Xbox Todavía no lo experimentaron Porque la verdad y sinceramente No es un título que te vayas a comprar Porque de repente digas Oh que famoso este título Lo quiero comprar Pero es un título que sin lugar a dudas Es muy diferente a todo lo que haya jugado Antes en el pasado En What Remains of Edith Finch Se nos cuenta la historia De una niña, de una mujer Que vuelve luego de muchísimo tiempo A su casa natal Donde ella se crió Y donde vivió su infancia En esta casa estuvieron sucediendo Numerosas muertes Sobre todo de personas jóvenes Que bueno, que morían Antes de alcanzar la adultez Todas estas personas que murieron Formaban parte de su familia Pero el título no es un título de terror Y está muy lejos de ser un título de suspenso Más bien es un título de narrativa Que nos cuenta una historia A través de muchísimos minijuegos Que nos va envolviendo cada vez más En el trafondo de la historia de esta familia El juego es súper interesante Es muy complejo Y está muy bien realizado Yo sé que es difícil entrar a este tipo de títulos Cuando no son famosos Ni conocidos Ni mucho menos Pero mi recomendación es que si estás buscando Algo diferente Algo que cuente una historia O quizás algo para jugar Con tu pareja O en familia Este título es más que interesante Como podemos ver aquí Está con una oferta del 30% de descuento O más del 50% de descuento Si tienes Xbox Live Gold ¿Cuánto terminé de jugar What Remains of Edith Finch? La verdad es que la sensación que me quedó Es de que había visto una película O una serie de esas que te atrapan Y que quieres verte toda junta en un mismo día Sí, como tú con la casa de las flores, güey Sí, se tiene que saber, güey Te gusta esa serie Y no, no la defiendas más, güey No defiendas más esa serie Así que sí, fue la verdad una experiencia muy linda Es un juego muy diferente Y si quieres experimentar títulos diferentes Como decía antes Es un Walking Simulator No solemos jugar muchos juegos del estilo Y si bien la historia parece macabra Por lo que les conté Realmente es muy bonita Y es ideal para compartir quizás Con un hermano, con un amigo Con una novia, un novio En familia Muy bonita Fin de la reseña Bien, aquí tendríamos que dar las ofertas De Nintendo Switch Pero la verdad es que busqué por todos lados Y no encontré nada interesante Siempre estaba lo mismo en oferta Lo único que encontré que sí vale la pena Si todavía no lo compraste Bueno, ya no sé si vale la pena en realidad Es como... Es FIFA 20 Legacy Edition Con 70% de descuento en la tienda española La verdad es que si ustedes tienen ofertas de Nintendo Switch Que recomienden, escríbanlas aquí abajo Porque no encontré títulos que estén realmente buenos Más allá del FIFA Legacy Edition Ah, si no saben cómo cambiar la región de la Nintendo Switch Para aprovechar estas ofertas Que son de distintos lugares del mundo Aquí les dejo un tutorial que hicimos hace un tiempo Para poder revisar tiendas de otros países Pero bueno, sépanme disculparme Nintenderos no hubo... Sí, dije disculparme Sí, ya sé No me hagas caras Sepan disculparme Porque no encontré nada La verdad Mal ahí Y yendo al mundo de PC Nos toca repasar la tienda de Epic Que parece ser que se acordó Que había que poner ofertas Ya llevaban un tiempo sin poner ningún tipo de oferta Aquí podemos encontrar a Assassin's Creed Odyssey A 67% de descuento El Origins en 80% Ghost Recon en 67% Rainbow Six Siege en 60% Y bueno, Park Ride 5 como en el resto de todas las tiendas En 85% Tengan en cuenta que los precios que están viendo aquí Pueden variar dependiendo La locación en la que ustedes tengan la tienda de Epic Por otro lado, cabe destacar el juego gratis De esta semana Que va a estar hasta el 23 de Julio Y es Torchlight 2 Un multijugador bastante frenético y divertido Que nos pondrá en la piel de algunos personajes así Para andar dando flechazos Magia Tirando golpes Y dando vueltas por escenarios muy coloridos Y en aventuras muy rápidas El juego está totalmente gratis En un descuento de 3.15 dólares Gracias Epic por este descuento gigantesco Solamente te haces una cuenta en Epic Y ya te lo puedes bajar También anunciaron los juegos que estarán próximamente gratis Aquí en esta plataforma Y serán Tacoma y Next Up Hero Dos juegos que la verdad no conozco En resumidas cuentas En la tienda de Epic Vas a encontrar todo el contenido de Ubisoft En oferta por el Ubisoft Forward Así que si te faltaba alguno de todos estos títulos Para completar tu biblioteca Hay descuentos entre el 50 y el 85% En Watt Dogs, Assassin's Creed Far Cry, The Crew Y bueno, este de motos Que la verdad es súper feo Veanlo, qué feo que es Que la verdad no me gustó para nada Lo probé en Playstation y me pareció un fiasco No gasten su dinero en Trials Racing Y por último y para ir cerrando La sección de ofertas en videojuegos Vamos a ir a la plataforma preferida por todos en PC Que es Steam Ya que tiene algunas ofertas interesantes Cabe destacar y no puedo dejar pasar A Plague Tale Innocence Un juego que como ya saben Me gustó muchísimo Y está súper entretenido Lo mismo que antes Si quieres jugar algo diferente Igual que las otras tiendas Guíense por el descuento Que aparece aquí El 66% Y no en el precio final Porque yo tengo el Steam De aquí de México Y puede ser que en sus países Los precios cambien Pero los descuentos Van a seguir siendo los mismos A Plague Tale un juego que está súper interesante Y súper entretenido Aquí arriba le dejo una reseña al juego Si quieren saber un poco más de este título Y obviamente como no podía ser de otra manera Los descuentos del 85-75% En todos los títulos de Ubisoft Descuentos que van a estar disponibles Por tiempo limitado Solamente hasta el 20 de Julio Todos los títulos de Ubisoft Van a estar en oferta Hasta el 20 de Julio Con unas ofertas Más o menos similares A las que vimos En el resto de las plataformas Y estas son las ofertas principales De... De... No, no sé si tenía que decir eso La verdad es que Les voy a confesar algo Grabé las voces en off Hace un par de horas Y ya no me acuerdo Lo que dije En la voz en off Así que Este es como una especie De final un poco raro Pero bueno Todo lo que dije Está bien Y son ofertas Ya está Creo que con eso Nadie se da cuenta Que no hay continuidad Bueno nada amigos y amigas Esas son las ofertas Que tengo para destacar Todo Ubisoft Ya saben Si les falta algún título De Assassin's Creed Far Cry O algo que quieran jugar Aprovechen Porque hasta el 20 23 25 Dependiendo La plataforma Hay ofertas En todo lo que es Ubisoft Aprovechen ahora Si les falta título Compren para jugar El fin de semana Por un par de dólares Jugarte un Assassin's Creed Que te va a durar más De un fin de semana Si te va a durar Como 8 10 Fins de semanas Aprovechen lo que está bonito Para pasar un buen fin de semana Jugando videojuegos De más está decir Que este video corresponde A una nueva sección Del canal Que se llama Big Data Oferta Si El nombre es espectacular Marketing Marketing Profundo Y pues con todo Con todo Con todo Marketing Donde nos relajamos Un poquito más Hablamos de videojuegos De las ofertas que hay Y de más Pues nada Como para Llegar al fin de semana Más Relax Bueno amigos y amigas Hasta aquí con el video Del día de hoy Les pido perdón Por hacer el video Sin guión Estábamos Y me salió una rima Tengo que dejar de largar el video Basta Basta Hasta aquí llegamos Aquí con todo Te dejo otros videos De tecnología gaming Que te van a gustar Y te van a divertir muchísimo Amigos y amigas Yo soy Foro Esto es Big Data News Y nos vemos La próxima Basta de hacerme caras Basta Tengo que dejar de largar el video Tengo que dejar de largar el video